Que tristeza fue darme cuenta de tu traición No pude creerte ser capaz de este dolor Te entregué todo mi amor y de pronto que desilusión Nada, nada te importaba, no valoraste mi grande amor Solo, solo fui un juego, siempre fui tu diversión No digas más mentiras, ya no inventes historias Ya nada puede hacer que de nuevo confíe en ti No digas que me quieres, no mientas más te digo Si alguna vez te quise, hoy tengo un buen amor Te entregué mi corazón y de pronto que desilusión Nada, nada te importaba, no valoraste mi grande amor Solo, solo fui un juego, siempre fui tu diversión Don't tell me daddy lies I'm gonna say goodbye I don't care if I cry today But you and I just can't go on It just needs to pretend That none of us have changed The best thing for you and I is to go on And say goodbye You and I just can't go on Yo and I just can't go on 8-13 March 1-18 March